El próximo 1 de marzo estaré junto a la Pamplonesa presentando el espectáculo El tango de Piachola en el Teatro Valladolid. Como su nombre indica, es un homenaje a la figura del compositor argentino Astor Piachola. Podréis escuchar algunas de sus obras más conocidas como Oblivion o Adios Nonino, que lo compuso tras la muerte de Gerard. También escucharéis la historia del tango, que es un repaso a la evolución del género según la perspectiva de Astor. Todo ello irá acompañado de una pareja de baile de tango, una narradora que repitará versos de Benedetti y Borges, y un actor que dará vida al propio Astor Piachola y ayudará a adentrarnos un poquito más de su vida. ¡Lo esperamos!